...tercera jornada de la Semana de la Comunicación... ...jornada intensa que ha empezado esta mañana... ...con dos actividades en el plató de Europea Televisión... ...que continúa esta tarde con el premio que vamos a entregar a Ana Blanco... ...por su trayectoria como en el periodismo y en la comunicación... ...y antes de ello una actividad que tenemos prevista... ...sobre Venezuela y la libertad de expresión... ...Venezuela sin libertad de expresión... ...actividad en la que participa el Real Instituto Elcano... ...en la que participa el antiguo alcalde de Caracas... ...Antonio de Levezma... ...y actividad en la que va a participar nuestro invitado hoy... ...Javier Fernández Arribas, director de la revista Atalayar... ...periodista de extraordinario prestigio... ...y largo recorrido en temas internacionales... ...y buen amigo también de la universidad, buenas tardes Javier... ...buenas tardes a todos... ...a quien vamos a hablar, no solamente de este tema, sino de otros... ...para ello también me acompaña Carlos Polo... ...que es estudiante de periodismo, ya en los últimos años Carlos... ...eso es, y además activo también participante en la Semana de la Comunicación... ...como decía Venezuela va a ser uno de los argumentos de esta tarde... ...Venezuela que pasa por un momento de una especial relevancia internacional... ...que nosotros hemos incluido dentro de uno de los ejes de la semana... ...haciendo referencia a la libertad de expresión, a la ausencia de libertad de expresión... ...pero que naturalmente desborda esa cuestión y entra en ámbitos como es... ...el internacional, las presiones geopolíticas, etcétera... ...Javier, una pincelada, tú que vienes como especialista, conocedor del tema... ...¿cuál es la situación en este momento? ¿Qué te parece el planteamiento en este momento? ¿Y cómo ves el asunto así para abrir boca ahora por la tarde? Pues veo la situación muy complicada porque el impulso que había proporcionado... ...Juan Guaidó con la proclamación como presidente encargado de Venezuela... ...con el respaldo de la Asamblea Nacional legítima, la que fue elegida... ...realmente por el pueblo venezolano aquel 6 de diciembre de 2015... ...pues se va poco a poco ralentizando, intentó introducir ayuda humanitaria... ...para ayudar a la gente, porque hablamos de libertad sin libertad de expresión... ...sin libertad, sin medicina, sin alimentos, sin seguridad... ...la situación del día a día de los venezolanos es muy precaria. Y ahora mismo vemos al régimen que está ahí enquistado, que se ha enrocado... ...que tiene además una carta que está jugando y que es muy peligrosa... ...y es el apoyo militar de Rusia, también tiene el apoyo financiero de China... ...pero yo creo que a la larga, aunque el régimen piensa que el tiempo va a su favor... ...yo creo que quizás vaya en contra, porque estos dos socios, tanto Rusia como China... ...si comprueban que no van a cobrar, porque hay encima de la mesa... ...una venta de bonos de unos 120, 140 mil millones de dólares... ...pues pueden cambiar de caballo y yo creo que pueden llegar a un acuerdo... ...pero en lo que es el día a día de los ciudadanos venezolanos... ...es una vergüenza, porque yo el otro día vi el caso de una mujer... ...que había pasado a la frontera por Colombia para comprar unos medicamentos... ...que necesitaba su marido y cuando llamó a casa diciendo... ...oye, que ya voy para allá con el medicamento, su marido había muerto. Y es un ejemplo de una situación absolutamente indignante, inadmisible... ...que golpea las conciencias o debe golpear las conciencias de todo el mundo... ...sobre todo de América Latina, que durante años ha mirado hacia otro lado... ...de lo que estaba ocurriendo con el régimen chavista. Y ahora mismo, bueno, pues todo eso impulsado por una represión... ...tanto política, tanto de seguridad, pero también en lo que es el control... ...de las fuentes de información y de lo que se está publicando. Aunque eso sí, ahora mismo con las nuevas tecnologías, internet y las redes sociales... ...poner puertas al campo es prácticamente imposible. Carlos. Bueno, volviendo al tema de la libertad de expresión, conocíamos ayer... ...que la Unión Europea aprobaba el artículo 13 sobre la protección de derechos de autor... ...¿cómo cree usted que nos afecta esto a nosotros en cuanto a libertad de expresión? Yo creo que más que a la libertad de expresión es a la gestión de los contenidos... ...que los creativos podamos hacer. O sea, yo creo que es indudable que en España, en Italia, en el seno de la Unión Europea... ...no hay ningún país donde alguien pueda afirmar que no hay libertad de expresión. Hombre, hay situaciones preocupantes, como han sido los asesinatos, por ejemplo... ...de esa periodista en Malta, el asesinato de periodista en Eslovaquia... ...en la Asociación de Periodistas Europeos... ...porque han producido ciertas circunstancias o ciertas investigaciones... ...que no convenía a unos centros de poder. Pero, en general, tú no puedes decir que en la Unión Europea no haya libertad de expresión. En España, si tú coges el... ...lo que dice el gobierno socialista del señor Sánchez es todo menos bonito. Sin embargo, cuando estaba el gobierno de Mariano Rajoy... ...pues otros periódicos como el diario El País... ...o podemos ir a cualquier digital, dependiendo de la tendencia... ...y se publica todo lo que alguien piensa que debe publicarse... ...y sin ningún tipo de límite, más allá del honor... ...y lo que es la calumnia o lo que es la injuria. Lo que yo creo que me preguntas va en lo que es el copyright... ...o sea, lo que son los derechos... ...que cuando no pueda venir alguien y lo publique en su página... ...porque sí... ...lo que ocurre es que, en este sentido, tal y como está ahora mismo... ...el campo de los medios de comunicación, la precariedad... ...la dificultad para encontrar financiación, publicidad, sponsors... ...la creación de contenidos es complicada... ...porque, claro, no tenemos ni tiempo ni capacidad para poder contratar... ...a los periodistas y profesionales que se deberían contratar. Entonces, esto de rebote, de querer proteger la creatividad... ...y a las personas que escribimos, yo me incluyo porque escribo habitualmente... ...puede darse el caso que se da, que a quien estás protegiendo... ...es a las grandes corporaciones. Esto iba muy en la línea de evitar que Google, que Facebook... ...que estas grandes corporaciones norteamericanas pudieran seguir... ...teniendo la influencia y, sobre todo, los ingresos y recursos... ...que están teniendo y hay que cuidarlo porque si no hay un sentido común... ...y no hay una proporcionalidad, al final nos acabará perjudicando... ...a los periodistas, a los que tenemos un pequeño medio y a las pequeñas empresas. Y a los periodistas freelance, también. Javier Fernández de Rivas, además de por su trayectoria como referente... ...que es en el análisis internacional y como responsable de distintos medios... ...de comunicación y de su participación esta tarde en la mesa sobre... ...Venezuela sin libertad de expresión, viene también porque acaba de editar... ...en papel, nuevamente en papel, su revista ya en digital de enorme éxito... ...y una gran influencia, la revista Atalayar, que es una revista... ...ahora nos explicas también el nombre, Javier, de información y análisis internacional... ...centrada sobre todo, nos contarás con más detalle el Mediterráneo... ...pero que luego ha abierto su área de interés también al Atlántico... ...y por tanto, yo hablaría de ella como una revista de información internacional... ...o con un enfoque global, en la que precisamente, aparte de esta visita al Papa... ...a los países árabes por primera vez, a la península arábica por primera vez... ...tratas también el tema de Venezuela, creo que con nada menos que tres artículos... ...en los reportajes, ¿no? Sí. Me gustaría que nos presentaras el proyecto... ...que vemos hoy la luz prácticamente, porque yo creo que ha salido hace pocos días, ¿no? Sí, está recién. Exactamente. Que dirían en América Latina. No, es un orgullo y una enorme satisfacción poder recuperar en papel lo que es Atalayar. ¿Qué es Atalayar? Bueno, una palabra árabe que es observar desde la Atalaya... ...desde un sitio elevado, observar lo que pasa, contarlo, analizarlo... ...y difundirlo, ¿no? Y lo que es el espíritu un poco de esta aventura periodística... ...que nació en el año 2013, que pudimos sacar unos números, pero nos arruinamos... ...y tuvimos que dejar el papel, seguir con la página web, redes sociales... ...y ahora, afortunadamente, podemos recuperar el papel otra vez. De lo que se trata es de cubrir lo que consideramos que es un vacío informativo... ...de análisis, de opinión en las relaciones internacionales... ...y sobre todo en lo que son los intereses de España, los intereses de Europa... ...en unas relaciones con los países árabes, los países del Mediterráneo... ...los países africanos, por supuesto el norte de África, que es nuestro patio de atrás... ...que dirían los americanos, y luego, pues, extender, como bien has dicho, al Atlántico... ...porque cada día son más los intercambios, los flujos de todo tipo... ...políticos, económicos, sociales, comerciales, empresariales, de América... ...tanto Canadá, Estados Unidos y América Latina, con países árabes o África... ...teniendo a España y Europa como punto de plataforma de lanzamiento. Y creo que ahí España debe jugar un papel, más ahora que hay una cierta polémica... ...con el papel de España hace 500 años. Bueno, ese papel de España con 500 millones de personas hablando castellano... ...hablando la lengua española, creo que debe configurar a nuestro país de un interés... ...y sobre todo de una estrategia de acción exterior, para beneficio más general interior... ...sobre lo que somos, lo que hacemos, lo que somos capaces de inventar, no inventar, de producir... ...no somos sólo un país de servicios, de turismo, etcétera, de fábrica de automóviles... ...hay gente que sabe investigar, empresas que hacen tecnología punta, etcétera, etcétera... ...y gente que está en todos los ámbitos colaborando, pues desde empresas en Marruecos... ...a Arabia Saudí, a Emiratos Árabes Unidos, o están también en Sudáfrica o están en Colombia... ...o sea que en ese sentido, creo que ahora mismo la persona que no sepa... ...que lo que ocurre en cualquier sitio, tarde o temprano, más o menos, le va a afectar... ...es que no sabe cómo se vive hoy en día en esta aldea global, y lo tienes, pasa cualquier cosa... ...en cualquier lugar del mundo, el otro día, por desgracia, hay un accidente aéreo... ...la polémica con Boeing, el 737, y en ese Boeing de las líneas aéreas de Etiopía... ...pues hay dos españoles, y vas viendo que el mundo ahora mismo nos afecta e influye... ...y yo diría que condicione incluso el día a día, aunque la gente de Madrid o de Tomelloso... ...o de Almería o de La Coruña piense que, bueno, eso me queda muy lejos... ...no, no, que va, está muy cerca y te influye. Qué duda cabe, y este proyecto además, y esta proyección que haces también de nuestro país... ...de nuestra sociedad, has escogido un formato que es un formato de una extraordinaria calidad... ...calidad en el papel, calidad en los análisis, calidad en la fotografía... ...bueno, ¿cuál es tu opinión, volviendo un poco a lo que Carlos señalaba... ...de ese cambio que estamos viviendo en este momento en la comunicación? ¿Cómo ves el formato en papel y este tipo de revistas de calidad, revistas de prestigio... ...que van buscando un poco lo que las grandes revistas internacionales han mantenido en todo momento? Que el papel sea una seña de identidad de una persona interesada con lo que ocurre... ...en un ámbito bien abierto, amplio, global, económico, etcétera. Está claro que el ordenador, el teléfono, son los medios que ahora mismo se utilizan... ...de una manera muy importante para estar informado, para comunicarse, etcétera. Y que muchísima gente piensa que el papel está muerto. Yo creo que el papel va a tener, va a dar la redundancia, su papel en el mundo de la comunicación... ...en la sociedad en la que vivimos, porque si tú coges la revista y haces así... ...te haces una idea de cómo la jerarquización de temas que hemos elegido... ...el tratamiento, la fotografía, los blancos, el texto que se acompaña, el apoyo, etcétera, etcétera... ...los titulares te dan una fotografía general de lo que ocurre. En el ordenador sí, es a modo de clic, pero la pantalla es una pantalla así... ...y no puedes desdoblarla, ¿no? Entonces creo que el papel tiene su papel, insisto. Y dentro de lo que hay que hacer para que la gente pueda tener interés en leer esta revista o cualquiera... ...es hacerlo con calidad. Con calidad. Yo creo que hay que buscar la excelencia, hay que buscar los temas que realmente interesen... ...analizarlos bien, escribirlos bien, dar las claves, dar interpretación. No vamos a lo que es noticia como noticia, porque para eso están otros medios de comunicación. También el papel, el rol de Atalayar es ir un paso más allá, dar las claves, aportar un valor añadido... ...para que quien la lea sepa por qué, para qué, con qué antecedentes y qué posibles consecuencias puede tener lo que está ocurriendo. Bueno, poco tiempo tenemos ya para ir a la mesa de Venezuela. Seguro que Carlos tiene alguna cosa más que preguntarte sobre Venezuela. ¿Qué nos puedes anticipar de cómo vas a abordar la mesa que nos ocupa ahora de Venezuela? Y bueno, sé que es difícil explicar una solución al tema de Venezuela, pero ¿cuál sería la suya? La solución ahora mismo pasa sí o sí, porque el ejército de Venezuela, evitando en lo posible la violencia... ...porque todos sabemos que hay milicias paramilitares que formó Hugo Chávez y que están bien armadas... ...y luego también hay intereses cubanos e intereses militares también por parte de Rusia. ...e evitar, por supuesto, el enfrentamiento civil, la violencia, pero ahora mismo la solución pasa... ...porque una facción importante del ejército diga, hasta aquí hemos llegado, ya está bien de que la gente se muera de hambre... ...se muera porque no hay medicamentos, se muera porque la atracan en cualquier momento, a cualquier hora... ...después de haber estado esperando siete u ocho horas una cola para comprar en el supermercado... ...y las cuatro cosas que haya podido comprar luego se las roben camino de casa... ...que haya presos políticos o gente que por sus ideas esté en la cárcel y esté siendo torturada... ...y esté siendo asesinada, y lo que es todo un régimen dictatorial. El otro día cuando yo veía a la señora Bachelet, Naciones Unidas, referirse a los ataques... ...a los derechos humanos en Venezuela, recordaba cuando yo estuve en su país, en Chile, durante el plebiscito... ...que supuso la salida de Pinochet. Ahí es imprescindible la unidad de toda la oposición y que el ejército que ahora mismo tiene la capacidad y la fuerza... ...para echar al régimen chavista, pues, dé ese giro y que realmente se pueda hacer el cambio. En cuanto a la libertad de expresión, yo reclamo un compromiso por parte de los medios de comunicación... ...que nos olvidamos con demasiada facilidad de que las cosas están sucediendo todos los días. Y en este caso, en el caso de Venezuela, la presión internacional, la presión de los medios de comunicación... ...es también un elemento muy determinante a la hora de propiciar que haya un cambio en Venezuela en favor de la democracia... ...en favor de la libertad y en favor, en definitiva, de los derechos humanos... ...para que los venezolanos tengan una vida digna en un país que es de los más ricos del mundo. Pues para Europea Televisión ha quedado esta reflexión de Javier Fernández Arribas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Javier. Enhorabuena por lanzar Atalayar otra vez. Lo seguiremos, como sabes, con muchísimo interés en esta facultad y, por supuesto, entre nuestros estudiantes. Muchas gracias, Carlos, también por tu colaboración en la entrevista. Y hasta aquí llega la entrevista o las entrevistas de Europea Televisión, en este caso con Javier Fernández Arribas. Tercer día en la Semana de la Comunicación. Vamos a la sesión de la tarde. Todavía media semana por delante y seguro que otros muchos temas de interés en una semana que está, entiendo, batiendo récords... ...como pocas veces en su vigésimo quinto aniversario.